Me gusta una mujer joven y cauda Esta mujer es tu chica y me calienta el coco Esta mujer es tan guapa Que tengo el coco lleno de cosas maravillosas de amor Tiene un cuerpazo Me deja bobo Sí, sí, sí Es muy guapa Es tan guapa que estoy más tonto Más tonto que un tonto Esta mujer me gusta mucho Y claro, la quiero ver Yo a veces la busco Porque me gusta un montón Esta mujer me gusta un montón Y yo la busco Yo cuando la veo Y me quedo sorprendido Muchas veces No puede ser No puede ser Que sea más guapa Que las de las revistas Que son conocidas Pero esta mujer es más guapa todavía Madre mía, qué guapa es esta mujer Esta mujer muy guapa Me quedo tonto Tonto, tonto, tonto De su belleza De su belleza De su belleza Me gusta su figura Su pelo, su cara Y yo Quiero tenerla Pero no se sabe No se sabe Cómo me quiere Intento lo que puedo hacer Conmigo Buscándola Pero tampoco Sí No sé 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 Esta mujer Me está encantando Me está encantando Me está encantando Si le miro los ojos Demasiado cerrado Parece Parece Cruces De discoteca Cuando veo su pelo No sé Lo que hace Pero me entra una cosa Del corazón De ver ese pelo De ver ese pelo Por sus besos Por sus besos Hay días Que no la veo Y siento Si me dio amor No la veo No la veo siempre Pero más o menos Llegamos juntos Según yo diga Tiene trucos Para enamorarme Esos trucos Me gustan un montón Esos trucos Me gustan un montón Como se sigue No se puede decir Cien por cien Cien por cien Cien por cien No se puede decir Pero eso no lo sé yo Eso no lo sé yo Cada día Pienso en ella Quiero ver Lo que trae la vida La vida La vida Es una cosa Y hay que hacer algo Quiero perder su amor Y sigo la marcha Canción, canción Y otra canción Yo la deseo Lo juro Sé Ayudarle 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 a esa mujer No sé Dónde estoy Y dónde Alcanzaré Pero sé Si le hago música Se queda Mi corazón Con ella Lucharé 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 Lo que pueda La vida Dice cosas Pero quién Pero quién Te dice Todo lo que piensa Uno Es verdad Según También Hay Fantasía Y Fantasía Es Querer Esta mujer Pero Tendré Tendré Tener Cuidado Que no Sea Demasiado Si no Se puede Olvidar Me gusta Me gusta Atacarle Pero No se puede Es difícil Está bien Le canto Por ejemplo Esta canción Y veo Y veo Si le gusta Esta tortita Si, si, si Intentaré Un pájaro Un pájaro Un pájaro Intentaré Los pajaritos Están Volando 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 Y Yo también Pero Que No se rompe El ala No se rompe El ala Mía Porque Soy un Pajarito Cantándole A esta mujer Esta mujer Del oriente Está Dejando Bobo Bobo Con su belleza Algunas veces Me quedo Mirándola Porque Es Guapísima Guapísima Es Esta mujer Y yo Y yo Lo cante Da igual Cuantas Veces Esta mujer Me está Encantando Me está Encantando Oley Twitch Oley Oley Riquísima Riquísima, riquísima, ole guapetona Adiós Adiós